La de Eichstron es una historia de éxitos. La joven empresa de Aquisgrán, en el oeste de Alemania, construye máquinas que producen microchips. Por ello, sus clientes son las ramas de mayor crecimiento, como la industria optoelectrónica, que fabrica diodos luminescentes en reemplazo de la bombilla eléctrica, y las empresas de comunicaciones. Todas ellas han hecho de Eichstron el líder mundial en su campo. En nuestro caso, la competencia se reduce a cinco empresas en todo el mundo. La mayor de ellas se encuentra en Estados Unidos. Gracias a una licencia de Philips, que adquirimos en 1988, nuestros procedimientos y máquinas son tres o cuatro veces más eficientes que los de la competencia. Eso es decisivo a la hora de evaluar los costos de funcionamiento de una planta. Las máquinas de Eichstron fabrican piezas para diferentes productos. Por ejemplo, para semáforos. Semáforos ya no con bombillas eléctricas, sino con diodos luminescentes. El futuro es de los diodos luminescentes o LEDs. Es lo que también piensa la ciudad de Aquisgrán. En colaboración con Eichstron, opera actualmente una planta piloto de LEDs. Dos ventajas del LED. Es más luminoso, con la consiguiente mayor seguridad del tránsito, y es más barato. En lo económico podemos decir que la planta ha dado buen resultado. Prueba de ello son los costos de mantenimiento, que han bajado un 30%. Y esto porque ya no es necesario cambiar las bombillas eléctricas dos veces al año, como es normal en una instalación de este tipo. La fábrica de Eichstron en Herzogenrad, cerca de Aquisgrán. Las instalaciones de Eichstron se arman sobre una superficie de 10.000 metros cuadrados. Cada instalación recién está lista a los cinco meses. Y esto porque el personal tiene bastante más que hacer que solo tender tuberías y cables. Las máquinas de Eichstron producen modernos microchips, los llamados semiconductores compuestos. Es un procedimiento por demás complejo que requiere una perfecta sincronización de los procesos químicos, físicos y electrónicos. Y esto a su vez requiere tiempo. De los 300 colaboradores de Eichstron, más de 200 trabajan aquí, en la planta de Herzogenrad. Son ingenieros físicos, químicos e ingenieros electrónicos. Sin estos expertos, Eichstron no sería hoy lo que es. Al contrario de otras ramas de alta tecnología, Eichstron no tiene problemas de personal. Muchos de nuestros colaboradores son jóvenes egresados de la universidad. También tenemos muchos colaboradores internacionales, porque Eichstron es una marca conocida en todo el mundo y porque hay muchos interesados en trabajar con el líder mundial del mercado. Una instalación de Eichstron consta de cientos de tuberías que conducen los gases necesarios para la fabricación de los semiconductores compuestos. Los gases se desplazan al corazón de la máquina, o reactor planetario. Aquí nacen los semiconductores compuestos como resultado de diversos procesos químicos. Los semiconductores compuestos son microchips con algunas notables virtudes. Por ejemplo, transmiten datos a mucha más velocidad que los chips de silicio aún utilizados en la mayoría de las computadoras. Además, poseen propiedades optoelectrónicas, más concretamente, transforman la energía eléctrica en luz. Para la industria de la iluminación, el augurio de nuevos mercados de ventas. La demanda de máquinas de Eichstron crece incesantemente. En 1999, la empresa de Aquisgran vendió instalaciones por unos 85 millones de dólares, un 40% más que un año antes. También este año abundan los pedidos, tanto que Eichstron apunta a una facturación de 130 millones de dólares. Una de las empresas que utiliza máquinas de Eichstron es Global Light Industries, o GLI, en Camp Litford, en el Bajorín. GLI produce diodos luminescentes. Para eso necesita semiconductores compuestos que fabrica ella misma con máquinas de Eichstron. La planta de microchips ofrece una imagen futurista. El personal viste ropa especial y trabaja con guantes protectores, porque la menor partícula de polvo sobre los discos portadores u obleas afectaría la calidad del chip. Eso es precisamente lo que se quiere evitar, más considerando que una planta de Eichstron demanda una inversión de 1,5 millones de dólares. Los componentes del diodo fotoemisor se producen en el llamado reactor planetario de Eichstron. Este reactor es la clave del dominio mundial de Eichstron. No hay procedimiento más ventajoso que este. Dispuestas en forma geométrica, las obleas giran como planetas, sobre un gran disco también giratorio. Esta técnica exclusiva de Eichstron hace que los gases se distribuyan uniformemente sobre la oblea. Resultado, un uso más eficiente de estos gases muy costosos y menores costos de producción. Un programa de computación regula el volumen de gas que entra al reactor. El proceso se desarrolla dentro del mismo. Pero, aunque no fuera así, sería prácticamente invisible, ya que la capa de cristal que recubre la oblea es de 25.000 veces más delgada que un cabello humano. Para las distintas funciones de un chip, se necesitan hasta 50 capas diferentes. Estas permanecen en el reactor entre 5 y 6 horas. Eichstron hace posible la producción en masa de diodos fotoemisores, y esto porque el procedimiento bajo licencia permite a clientes como GLI alcanzar un rendimiento óptimo. Sobre una oblea puede fabricarse hasta 20.000 chips de diodos fotoemisores. Todos deben tener la misma calidad y para eso las obleas deben estar recubiertas uniformemente. La instalación Eichstron lo hace posible garantizando de este modo la calidad de nuestros chips. Con una bomba de vacío, los chips de diodos fotoemisores son extraídos de la oblea. El paso siguiente consiste en pegarlos sobre una planta metálica. Global Light Industry fabrica sus LEDs en forma totalmente automática. Las técnicas de producción modernas posibilitan la fabricación en masa de LEDs. La empresa GLI fabrica hasta 80.000 LEDs por día. Con esto, los nuevos medios de iluminación ganan en atractivo económico frente a la bombilla común. Diodos fotoemisores de alta calidad cuestan ya menos de un dólar. También en el aspecto técnico, el LED lleva las de ganar. Su vida útil es de más de 10 años y tampoco necesita mantenimiento. Ninguna bombilla eléctrica es capaz de lo mismo. Además, el LED consume un 85% menos de energía que la lámpara incandescente inventada hace 120 años por Thomas Alva Edison. El mercado norteamericano del LED experimenta un auge explosivo. La mayor parte de los 30.000 millones de LEDs producidos en el mundo van hacia ese mercado. Los expertos auguran al diodo luminescente un futuro igualmente luminoso en Europa. Estiman que las ventas se duplicarán hasta el 2002. En cifras, casi 3.000 millones de dólares. Lo mismo vale para Alemania, donde el LED tiene cada vez más aplicaciones. Por ejemplo, en la industria del automóvil. El espejo retrovisor del Mercedes Clase S cuenta con un LED de luz direccional. También los últimos modelos de Chrysler, Volkswagen, Audi y Porsche tienen diodos fotoemisores para la iluminación interior, del tablero de mando y de los frenos. Todo esto contribuye a una mayor seguridad del tránsito. También en el Instituto Ferdinand Brown de Berlín se trabaja con instalaciones de Eichstron. El instituto produce microchips, aunque en su caso, sus clientes son del área de telecomunicaciones. Los semiconductores compuestos nacen, por así decir, sobre las obleas, que son colocadas y luego recubiertas en el reactor planetario. Estos semiconductores serán utilizados en la fabricación de transistores. Los transistores modernos mejoran en un 60% el rendimiento de los teléfonos móviles. Por ejemplo, el menor consumo de energía permite hablar durante más tiempo. Los platinos de los teléfonos móviles en uso carecen aún de estos novedosos transistores, pero los investigadores están seguros de que estos se impondrán en los próximos meses. Lo interesante de esto es que las perspectivas son ilimitadas, porque la industria siempre buscará sacar el máximo provecho de los distintos componentes y generar más luz con menor consumo de energía. Para eso habrá que recurrir forzosamente a los semiconductores compuestos o a la combinación de distintos elementos de la tabla periódica. Y esa será la tarea de Eichstron, proveer las máquinas necesarias para Dalton. El Instituto Ferdinand-Brown realiza investigaciones para el sector industrial. En tal sentido, se prueban nuevas técnicas de recubrimiento de las obleras, porque la demanda de componentes electrónicos de alto rendimiento es enorme. La industria electrónica requiere un láser de gran capacidad, por ejemplo, para reproductores de sedes. A su vez, la industria automovilística necesita modernos sensores para la regulación del motor. Para Eichstron, esto significa más mercados lucrativos. La joven empresa alemana cuenta con todas las posibilidades de afianzar su liderazgo. Ya hoy, su valor bursátil ronda los 4.500 millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!